En el corregimiento de Mondomo continúan las conversaciones entre el gobierno y los líderes de la minga indígena. Hay esperanzas de un acuerdo luego de 26 días de paros y bloqueos. Alejandra Ospina, ¿qué está pasando a esta hora? Hola, muy buenas noches. Pues ayer la jornada fue de 10 horas. La reunión terminó casi a las 2 de la mañana, sin embargo, no hubo alguna solución. Pero lo que hemos podido conocer hoy de manera extraoficial es que al parecer sí habría un acuerdo en el tema presupuestal entre los delegados del gobierno colombiano y la minga indígena. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada de manera oficial. Estamos aquí atentos a la información que nos puedan suministrar. Mientras tanto, ellos siguen reunidos en el Colegio José María Córdoba, aquí en el corregimiento de Mondomo. Los indígenas pidieron un espacio autónomo también para definir temas de derechos humanos y estamos a la espera de recibir esa información de si hay o no el desbloqueo de la vía panamericana. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió hoy aquí en el Cauca. A las 2 de la tarde, el gobierno y los indígenas iniciaron de nuevo los diálogos. Uno de los principales puntos de discusión son los 4,6 billones de pesos que solicitan las comunidades del Cauca. La ministra del Interior fue muy clara sobre esta petición. Estamos en la concertación nuevamente sobre un principio que nos ha dicho el presidente Duque. No nos vamos a comprometer a nada que no se pueda cumplir. Vamos solamente a comprometer de acuerdo con el marco presupuestal de los próximos cuatro años. Sin embargo, ambas partes esperan que en esta nueva jornada de diálogos haya luz verde. Esperamos llegar a algún acuerdo en el día de hoy. Igual ya se le hicieron unos requerimientos y vamos a entrar ahora a la comisión y esperemos que puede pasar más tarde. Y mientras en Mundomo se busca una salida que permita el desbloqueo de la vía luego de 26 días, en la Panamericana se agudiza la situación de orden público. Encapuchados intentaron saquear uno de los camiones que transitaba por la vía. La policía lo evitó, pero el miedo se siente en el ambiente. Que pasamos con los vehículos y nos están atracando, nos lo están quemando, nos están haciendo daños. Eso no es pelear por una causa, sino dañar a la población. Eso lo que están haciendo es delincuencia. Y en Popayán, empresarios, comerciantes y pequeños productores realizaron un plantón exigiendo que se llegue a un acuerdo que permita la reapertura de la principal vía del noroccidente del país. Pues que no haya más vías de hecho, que se respete el derecho a la libre movilización, el derecho al trabajo, porque estamos muy afectados por ese tema, Freddy. Entonces, y para lo sucesivo también, porque estos problemas van a continuar. Entonces yo creo que es una oportunidad para que el Estado y los indígenas pues también oigan a la otra población que también tenemos derechos. Los gremios aseguran que las pérdidas son millonarias y que la situación se hace cada vez más insostenible.